El silencio de la casa alcanza el infinito. Duermo y desduermo. Del otro lado de mí, por detrás de donde yazgo, el silencio de la casa alcanza el infinito. El silencio de la casa alcanza el infinito. Oigo caer el tiempo gota a gota, y ninguna gota de las que caen se oye caer. El corazón físico me oprime físicamente la memoria reducida a nada de todo cuanto fue o fui. El silencio de la casa alcanza el infinito. Siento la cabeza materialmente colocada en la almohada donde la tengo formando un valle. El corazón físico me oprime físicamente la memoria reducida a nada de todo cuanto fue o fui. El silencio de la casa alcanza el infinito. Siento la cabeza materialmente colocada en la almohada donde la tengo formando un valle. La piel de la funda mantiene con mi piel un contacto de personas en la sombra. La oreja misma sobre la que me apoyo se me graba matemáticamente contra el cerebro. Pestañeo de cansancio, y mis pestañas producen un sonido muy leve, inaudible, en la blancura sensible de la almohada erguida. El silencio de cansancio, y mis pestañas, 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 y mis pestañas. Respiro, suspirando, y mi respiración aparece. No es mía. Sufro sin sentir ni pensar. El reloj de la casa, lugar exacto allá, al fondo de las cosas, da las medias secas y nulas. Todo es tanto, todo es tan hondo, todo es tan negro y frío. Atraviso tiempos, atraviso silencios, mundos sin forma pasan a través de mí. Súbitamente como un niño del misterio, un gallo canta ignorando la noche. Puedo dormir porque es mañana en mí, y siento que mi boca sonríe, corriendo levemente los suaves pliegues de la fonda que se me engancha al rostro. расcapabilizar la nuestra vida. ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video